Hoy tenemos a Cecilia Que se escuche la porra para la señora Cecilia Como no, tiene que calentar garganta Me traje mi porra Pura textos Yo sé que usted Tiene algo que decirme Y no encuentra como hacerlo Tal vez porque sienta miedo Pues quien sabe como Yo sé que usted No haya como despedirme Pues si por mí no sienta pena Yo resuelvo su propiedad El orgullo está muy firme Yo me voy Yo me voy Si Cecilia no me quiere Antes de que me lo diga No, no Yo mejor me voy Él dice tranquilo Que yo ya me voy Yo me voy Si usted ya no me quiere Que disfrute los placeres Que le brindan los quereres De su más reciente amor Pura textos Si señor Yo sé que usted Tiene algo que decirme Tiene algo que decirme Y no encuentra como hacerlo Tal vez porque tenga miedo Pues bien sabe como Yo sé que usted No haya como despedirme Pues por mí no sienta pena Yo resuelvo su problema Que mi orgullo está muy firme Yo me voy Yo me voy Yo me voy Si usted ya no me quiere Antes de que me lo diga No, no Yo mejor me voy Quédese tranquilo Que yo ya me voy Ya me voy Si usted ya no me quiere Que disfrute los placeres Que le brindan los quereres De su más reciente amor De su más reciente amor De su más reciente amor Bueno, y estuvimos a la sesión